El Tribunal ha hecho comparecer a fin de que preste declaración como testigo. La declaración tendrá lugar bajo juramento de ley. Se le previene que el Código Penal sanciona con un mes a cuatro años de prisión al testigo que afirmare una falsedad o callare la verdad, pena que se agrava a diez años de prisión o reclusión si fuere en perjuicio del inculpado. ¿Juro usted decir verdad en todo cuanto supiere y fuere preguntado? Sí, juro. Tome asiento. Su nombre y apellido. Omar Eduardo Torres. Edad. 31 años. Estado civil. Casado. Ocupación. Empleado. ¿Es usted pariente, amigo o enemigo de los ex comandantes procesados? No, no tengo nada. ¿Hay alguna circunstancia personal que pueda perjudicar la imparcialidad de su testimonio? ¿Hay alguna circunstancia personal que pueda perjudicar la imparcialidad de su presión? No, ninguna. Ninguna. Señor, ¿perteneció usted a algún organismo militar o de seguridad? Sí, a la Gendarmería Nacional. ¿Cuándo ingresó a la Gendarmería Nacional? El mayo de 1975. ¿Hasta cuándo revistó en esa institución? Hasta el 31 de diciembre del año 82. ¿Puede indicar el motivo del cese? Dado a la cantidad de días de arresto que acumulaba en el año, paso a disponibilidad y como terminaba también el contrato y no estaba de acuerdo a muchas actividades que desarrollaban, no decía que continúe más. Explique al tribunal dónde cumplió funciones a partir del año 1976. En el destacamento móvil 1 de Campo de Mayo. Luego, continúe. Hasta el año 79, hasta marzo más o menos del año 79. Luego, soy trasladado a la ciudad de Jesús María hasta el fin de año, hasta diciembre. Y desde enero del año 80 hasta el 82 en la ciudad de La Quiaca, provincia de Jujuy. Vale decir que del año 76 a 1979, usted se desempeñó en el destacamento móvil 1 de Campo de Mayo. Sí. ¿Cumplió usted, atento la calidad que tenía y el lugar donde cumplía funciones, cumplió usted alguna... ¿Tuvo alguna intervención en la lucha contra la subversión? Sí. Más o menos en el año 76, en junio o julio, no sé, no recuerdo bien la fecha. Del año 76 hasta el año 77, en tres oportunidades, soy enviado a la ciudad de San Miguel de Tucumán. En tres oportunidades, ¿a la provincia de Tucumán? Sí, al operativo Independencia. ¿Qué tipo de tareas desarrolló? La de vigilancia y control de prisioneros en un campo clandestino que había frente al tiro federal sobre la ruta 9. El tribunal le previene que si hay algún tipo de pregunta que puede, la respuesta que usted vaya a dar, comprometerlo, autoincriminarlo, usted no está obligado a contestarla, puede abstenerse a contestar ese tipo de pregunta. ¿Me comprende? Sí, sí. Bien, continúe. Dijo usted que cumplió entonces funciones en un lugar de detención. Sí, le decía el arsenal a ese lugar, y que quedaba más o menos 1.500 metros de ahí, al frente del tiro federal que está sobre la ruta 9, saliendo de Tucumán. ¿Qué funciones cumplía en ese lugar de detención? Vigilancia y controlar los prisioneros que había ahí adentro. ¿Durante cuánto tiempo hizo ese trabajo, esa labor? Eso se hacía por un periodo de 45 días más o menos, y luego se lo reemplazaba el escuadrón móvil de Córdoba por 45 días también, y después el destacamento móvil 3 de Rosario también concurría en 45 días. ¿Puede indicar bajo la dependencia de qué fuerza se encontraba ese centro? De la 5ª Brigada de Tucumán. ¿Cumplió similares tareas en algún otro centro de detención? Sí, fue en el año 78, junio o julio, después que haya finalizado el mundial en la cancha de River Plate, en las calles La Carrera y Falcón, donde es el centro clandestino del Olimpo. ¿Qué tareas le ocupo allí? También de vigilancia, control de las guardias que había, y después, todo lo que se hacía, hay días que se hacía la comida, hay días que había que limpiar, buscar, hacer mandados y mantener el orden ahí adentro, y la vigilancia que se cumplía en guardia de 24 por 48. ¿Estuvo usted en algún otro lugar de detención, aparte de estos dos que mencionó? No. ¿Puede indicar bajo dependencia de qué fuerza estaba este último lugar que usted mencionó? El Olimpo, me dice. Él pertenecía al primer cuerpo de ejército, en ese entonces era el ex-general Suárez Mason, que yo lo vi en tres oportunidades en el Olimpo. Volviendo entonces al primero de los centros, ¿puede explicar usted al tribunal cómo se llevaban a cabo los procedimientos y qué personas, me refiero a los procedimientos de detención, y qué personas intervenían en los mismos? El de Tucumán. Y ahí el personal que concurría junto conmigo de gendarmería era solamente para darle la seguridad a los prisioneros, dado que la gente que se dedicaba a hacer los allanamientos, procedimientos en la calle, eran otros integrantes. Ellos sostenían siempre que eran de ejército. También se nos decía a nosotros que dijéramos que en cualquier momento que nosotros éramos fuerza de ejército, que no éramos de gendarmería. Y yo, por el conocimiento que tuve, actuaba policía de provincia, policía federal, ejército, y después de gendarmería. Ellos actúan con documentación falsa, con apodos o sobrenombres que tenían ellos. Y los grupos esos de tarea que hacían ese trabajo de secuestrar a personas, actuaban por un periodo de 10 a 15 días, y eso estaban en la quinta brigada permanentemente en la calle. Y si no, era en la calle. ¿Interviene usted en algún procedimiento de detención? No, 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 en ninguno. ¿Puede explicar o describir cómo era ese lugar? El lugar... Me refiero a ese lugar de detención de Tucumán. Sí. Era un galpón de esas construcciones que tiene el ejército, un galpón alto, viejo, y estaba dividido por la mitad, donde en un lugar estaban solamente hombres, y en el otro lugar, del otro lado, había mujeres y personas más jóvenes. Tendría unos 25 metros por 15, o 30 por 15, más o menos. 30 de largo y 15 de ancho. Y en las divisiones tenía todo dividido en madera. ¿Cómo le puedo explicar? Tipos celdas, ¿no? Pero con madera solamente hecha, todas en hileras, que entraban una persona y que le ponían una especie de mantas así, algunos que tendrían colchones, otros no. ¿Tenía calabozos? No, no eran calabozos, estaban así al aire libre, o sea, dividido en madera, más o menos, de un metro cincuenta. Y el espacio que le quedaba ese día 80 centímetros. Y ese es el lugar que se mantenían los prisioneros, esposados y vendados. Y algunos hasta atados con cadenas también. ¿Todos los prisioneros tenían los ojos tapados? ¿Estaban vendados? Sí, todos. En algunas ocasiones se les sacaba la venda para que hicieran la comida o que fueran a buscar leña. Se los sacaba para esas condiciones o algunas veces para llevarlo al baño. ¿Se procedía a interrogar a las personas detenidas en ese lugar? Sí, sí. Casi todos los días, o día por medio a veces. Ni bien que se los bajaba del vehículo, se los trataba hasta las casillas que tenían. Había cuatro casillas alrededor y que en dos de ellas practicaban torturas. Yo pude observar cuánto los bajaban del vehículo, así a golpes. Después había un tanque de agua donde se les practicaba a la que les decían el submarino. Lo ponían con la cabeza dentro del agua. Lo sabían atar con una soga al cuello a un árbol, supuestamente. O si no, lo dejaban estaqueado al sol. Luego se les... En una oportunidad vi que lo habían enterrado vivo y solamente le habían dejado la parte del cuello arriba. Y así sucedió más o menos 24 horas. Se les cortaba las orejas con una tenaza. Se les sacaba las uñas con la tenaza también. Y después recibían toda clase de golpes. Tenían un teléfono de campaña de esos que usan que se les dan manejita al costado. También practicaban con eso. Y solamente lo que podía ver yo era que cuando los sacaban que salían todos hechos pedazos, sangrando. Y después, a la noche, a veces pedían agua, se les alcanzaba algunas veces, porque no a vistas de los oficiales que había, porque teníamos orden de no ayudarlo por dos o tres días. ¿Las personas que aplicaban tormentos eran las mismas que interrogaban? Sí, prácticamente sí. Algunos no, porque yo hacía guardia también 24 por 24, y a veces yo, para no presenciar todo eso, me iba a buscar leña con algunos detenidos o me quedaba para hacer la comida. ¿Las personas que interrogaban eran las mismas que detenían? ¿Cómo? ¿Las personas que hacían los interrogatorios eran las mismas que detenían a las personas? ¿Había un detenido que le decían Ramiro y después una chica que le decían Las Piturras también? ¿Esos también ayudaban a hacer interrogatorios a las personas? La pregunta es si generalmente las personas que hacían los interrogatorios eran las mismas que hacían los procedimientos de detención. No, cambiaban a veces. No eran casi prácticamente las mismas. Había tres o cuatro que se dedicaban a hacer torturas. Los demás eran que levantaban a la gente. ¿En ese lugar había depósito de efectos provenientes de procedimientos? No, eso iba a parar por el conocimiento que tenía y las conversaciones que hacían ellos ahí. Eso iba a parar a la quinta brigada siempre todo. Y yo fui varias veces a buscar la comida a la quinta brigada y en la playa de estarsenamiento que hay ahí adentro. Pude observar varias veces muebles y de toda clase de automóviles que había ahí adentro también. ¿Tuvo contacto usted con detenidos? ¿Hablaba con detenidos? Sí. Ahí en Tucumán más que acá en El Limpo. ¿Recuerda el nombre de personas con las que usted haya hablado? Me refiero a detenidos. Y con el... Es que teníamos el restringido el hablar con prisioneros porque éramos castigados y a raíz que como Ramiro y La Piturra ellos tenían mucha confidencia con los torturadores entonces tampoco no podíamos mantener muchas conversaciones. Pero sí, había días que teníamos conversaciones con ellos. ¿Sos Ramiro y La Piturra, usted sabe cuáles eran sus nombres? No lo recuerdo bien, yo hoy. ¿Puede indicar quién era la persona a cuyo cargo estaba el centro de detención? Bueno, el cargo que había ahí fue una vez un primer alfere Ernesto Rivero de Gendarmería. Luego hubo un primer alfere Jorge. Un primer alfere Jorge, Karolesky, que me acuerdo el apellido. Todos estos son de Gendarmería. Con relación al otro centro de detención, usted dijo que también estuvo cumpliendo funciones similares en El Olimpo. Sí. Con relación a ese lugar, El Olimpo, ¿qué características tenía y que sabe del mismo? Bueno, a nosotros se los indicó que fuéramos un día determinado y que los tendríamos que dejar todos los que estaban ahí usar apodo o sobrenombre y ir llegando de a dos o de a tres. Y eran más o menos 35 personas de Gendarmería que fueron a ese lugar. Y una vez que entré ahí adentro, me di cuenta que era un... Porque no nos habían dicho para qué era. Cuando yo entré adentro, me di cuenta que era para prisioneros porque vi el local, como estaba armado, con una sala de guardia en la entrada, otro, el local que estaba en los prisioneros. Era un edificio nuevo que lo habían construido para eso. Pero todavía había dos que se dedicaban a trabajar de albañil, que eran del Servicio Presidenciario Federal. Y tendría más o menos dos metros de altura. Y tendría unos 35 o 40 metros de frente por 30 o 40 de largo, más o menos. Y eso estaba dividido con una tapia que tendrá 3 metros y medio de alto, que da al otro lugar que es donde queda la Policía Federal. Esto venía a quedar en la esquina esa que tiene el Falcón y la Carra, viene a ser. ¿Puede precisar usted la fecha en que se habilitó este lugar? Y fueron los primeros días de julio del año 78. Hasta el fin de enero del año 79, más o menos. ¿Puedo repetir esta última fecha? Hasta finalizar el mes de enero, más o menos, del año 79. ¿Qué características tenía este lugar interiormente? ¿Tenía celdas, calabozos? ¿Cómo era? Sí, tipos calabozos y en donde en cada una podían entrar dos personas porque tenía para... estaba dividido con cuchetas así de hormigón para dos personas. Y los calabozos serían de un metro y medio por dos, más o menos, cada uno. Y estaban en doble fila. O sea, de un lado y del otro. Y en la mitad había baños. Después había una cocina, una sala como enfermería. Un taller donde hacían... Donde se practicaba el armado o arreglo de electricidad, de electrónica. Después había una sala de... Donde le tomaban declaración a los prisioneros. Y seguidamente a la vuelta, otra sala también de espera, un pasillo largo. Otra sala donde hacían tortura. Después en el fondo había tipo calabozo así para... Dando hacia la calle la carra. Como calabozo que parecían haber sido baños sin terminar todavía eso. Y en la entrada había una guardia donde se llevaba el control de cada prisionero. A cada prisionero se le daba el... Se le anotaba en un libro el día que había sido traído. Qué causa que... Y le daban el número de la pieza. Y al entrar ya no se llamaba más el nombre que tenía, sino se le otorgaba un número. Y también me permanecía en el esposado y con los ojos vendados. ¿Usted sabía si esas personas que estaban ahí estaban detenidas clandestinamente? Sí, yo me daba cuenta que estaban detenidas clandestinamente. ¿Y qué era lo que le permitía a usted darse cuenta si se trataba de detenciones clandestinas? Y porque no tenían ningún juzgamiento, no tenían ninguna defensa a nada. Y aparte de los tormentos que recibían. Y después a nosotros se los negaba que dijéramos en el lugar que estuviéramos trabajando. Se los negaba cualquier comentario que pudiéramos hacer de ahí. Porque íbamos a ser sancionados por el Código de Justicia Militar y se nos asustaba un poco. Y uno por miedo cumplía lo que se los ordenaban a veces. ¿Esta referencia que usted está proporcionando aquí las ha dado con anterioridad ante otro organismo judicial o policial o administrativo? Sí, primeramente me presenté a la CONADEP y ahí me tomaron declaración de lo que tenía conocimiento. Luego fui al juzgado de San Martín, también declaré en ese juzgado. Después me fueron llamados del juzgado número uno militar para declarar sobre una causa de Tucumán. Después tuve que ir hasta la ciudad de La Plata también otra vez al juzgado militar también. Y después acá en el primer cuerpo también se me llamó un juzgado militar. Acerca de este centro de detención, el Olimpo, ¿quién era la persona que estaba a cargo del mismo? Bueno, el encargado, suponer, de los que veníamos de gendarmería era el segundo comandante Guillermo Cardoso. Que una vez ahí se hacía llamar Cortés. Luego lo seguían de gendarmería también, había un primer alfere. El nombre de él es Eugenio Pereira Pestegui, se hacía llamar Quintana. Este Quintana era del servicio de inteligencia, había hecho curso, aparte lo conocía de Campo de Mayo. Bueno, ¿cómo era el nombre de Eugenio? Pereira Pestegui. Después había un primer alfere, Luis Méndez. Y después de Ejército estaba un coronel o mayor, no recuerdo bien, pero el apodo que le decían ahí adentro era Odera, Rolón o Rolando. Que por los comentarios que yo tenía ahí, le decían que era el Minicuzi. Después otro mayor, Ferro, se hacía llamar Ferro, porque todos usaban nombres supuestos. ¿Era un nombre supuesto este, Ferro? Sí, creería que sí, porque se hacía llamar así. ¿Qué fuerzas operaban en ese lugar? Había de Ejército, Policía Federal y Servicio Pretenciario Federal también. Y de Gendarmería. ¿Qué cantidad de detenidos había aproximadamente? Casi siempre estuvo completo, más o menos 50, 60 o 70 prisioneros más o menos maltenían ahí. Cuando se inauguró, usted estaba ya cumpliendo tareas, fue a cumplir tareas con motivo de su puesta en funcionamiento. Yo cuando fui, el primer día no había nadie. Después volví a los tres días y ya había personal ahí, o sea, ya había personas detenidas. ¿Sabe de dónde provenían las personas detenidas? Por los comentarios que tenían ahí, lo que decían ellos, que provenían del banco, del Atlético, de Vespucio. Y la gente que, las patotas que había, los torturadores, también provenían de los mismos lugares. Las personas que aplicaban torturas, ¿sabe usted si eran las mismas que intervenían en procedimientos? Sí, sí, sí. ¿Usted escuchó hablar del turco Julián? Sí, sí. ¿Quién era? Él era el que practicaba más tortura que todos, porque se sabía quedar hasta las 4 o las 5 de la mañana. Y él decía que tenía que festejar siempre algo, y siempre tenía algo para hacer ahí adentro. Y también muchas veces insistía en que nosotros fuéramos a ver las torturas que él hacía. ¿Qué puede describir físicamente a la persona esta? Sí, más o menos un metro ochenta de altura, morocho, un poco corpulento. En ese tiempo sabía usar barba, el bigote y la barba, tipo chiva, sí. ¿Sabe la identidad de él? No, la identidad no, pero él pertenecía a la Policía Federal. ¿Oficial o suboficial? Suboficial era. ¿Sabe de dónde provenía? ¿Cuál era su destino? No, no sabría decir. Él siempre por los comentarios que hacía, él sabía viajar a Formosa, hasta Paraguay. También se dedicaba a la venta de autos. ¿Conoció a una persona apodada Colores? Sí, también lo conocí. ¿Quién era? Por lo que tenía conocimiento y de las conversaciones que tenía ahí, era de la Policía Federal. ¿Oficial o suboficial? Oficial, era. Porque, oficial porque me daba cuenta y decían que era oficial y aparte había un casino de oficiales que se reunían ellos. Y él nunca andaba a suponer con suboficiales, siempre con oficiales. ¿Cómo era físicamente? Era un poco gordito, de unos, no llegaría a 30 años, de unos 70, 75 de altura, más o menos así, medio colorado. Rubio, ¿no? ¿Pelo? Sí, el pelo tirando a rubio y él era coloradito de cara. ¿Alguna otra persona? ¿Recuerda usted que estuviera en este grupo que hacía esta tarea, este trabajo? Y las patotas esas estaban compuestas por el Paco, Guerra, otro que le decían La Foca, el Alemán. Centeno, Siri, el Tano, después había un suboficial de gendarmería, Alberto Luna, que se hacía podar Montoya. ¿Conversaba usted ocasionalmente con los detenidos? En muy pocas oportunidades, porque teníamos, en el caso mío tenía para dar seguridad afuera del predio donde estaban los detenidos. Pero había veces que entraba adentro por el taller de electricidad, porque había un señor que arreglaba radios, y a veces yo sabía estar conversando con él, o le llevaba cigarrillos. ¿Quién era? No sé bien, pero él estaba con las manos quebradas. Yo nunca le quise preguntar el nombre, ni saber dónde vivía, por temor o miedo que me llegaran a delatar ellos, porque a veces los sabían llevar a torturar, y ellos daban los nombres con quién conversaban, o con quién tenían más amistad. ¿Conoció el nombre de alguno de los detenidos que estaban en ese lugar? Había uno que le decían el mogo, que ayudaba a desarmar automóviles. Después había uno que le decían Tito, después otro que le decían Clemente, como tenían prohibidos los nombres también ahí. Nunca me pude llegar a enterar de los nombres reales que ellos tenían. Usted dijo que había uno de ellos, mogo, que ayudaba a desarmar automóviles. ¿Qué tipo de automóviles? ¿De dónde venían esos automóviles que se desarmaban? Bueno, las patotas y todos los automóviles que usaban los oficiales, y algunos suboficiales, eran robados en la vía pública, y calculo que cada mes y medio robarían, se proveían de vehículos constantemente, y los vehículos que dejaban, que ya estaban un poco chocados a veces, o rayados, o en mal estado, los desmantelaban completamente y los tiraban. Y las piezas, las gomas, todos los elementos que le podían sacar, se los sacaban y se los llevaban. ¿Cómo le consta que los automóviles esos eran robados? Porque cuando ellos decían, hay que salir a buscar automóviles, y se designaban entre ellos quiénes eran los que iban a ir, y salían y venían a los 20 minutos, a los 30, venían con automóviles nuevos, casi cero kilómetros, y se les cambiaba las patentes, se les sacaba todas las marcas que usan atrás en los vehículos, para que tal compañía lo vendió, se les sacaba todas esas cosas, y se les pintaba de vuelta, o se les cambiaba las chapas. ¿Ahí mismo se hacían esas labores de repintado, etcétera? Sí, o sea, cosas pequeñas, ¿no? ¿Qué destino se les daban a esos automóviles? Para uso personal de ellos, y después para las fuerzas de tareas, y los otros los desmantelaban completamente, después los tiraban así en baldío y los quemaban. Mencionó usted a un tal Tito. Sí. ¿Qué tipo de trabajo hacía? ¿Se dedicaba a algo en particular? Él estaba adentro siempre, y andaba, como le puedo decir, para hacer mantenimiento, limpieza, adentro del local de los detenidos. ¿En ese lugar usted oyó hablar del consejo? Sí, había... ¿Qué era el consejo? El consejo es donde le tomaban declaraciones, donde le daban... Había ciertos detenidos que tenían un poco más de libertad, porque según el comportamiento, o no sé a cambio de qué. ¿El consejo era un grupo de personas, o un lugar dentro del lugar ese? Era un... Había un lugar donde le decían el consejo, y después había un grupo de personas también para eso. ¿Todos eran detenidos? Sí, detenidos. ¿Tenían un trato distinto al resto de los detenidos? Y lo único que podían, andar sin venta y... Pero andar sin venta y tenían mejor alimentación, después no tenían otra... ¿Oyó usted hablar de Villani? Mercedes-Benz 608, donde traían todos los elementos, y los iban dejando ahí. Pero no duraba mucho, solamente quedaban los elementos más viejos o rotos, que a veces llegaban, porque los demás se los iban llevando, los mismos integrantes de las patotas, que salían a hacer los allanamientos, ellos mismos se llevaban todas las cosas que había ahí. Este grupo, denominado La Patota, las personas que... Eran las personas que hacían la detención. Claro, las personas... Y ahí interrogaban. Algunos de ellos, otros no interrogaban, casi. ¿Era corriente o solía ocurrir que para los interrogatorios interviniera personal que viniera de afuera, que fuera extraño al centro ese de detención? Si venían personas... Efectivamente. La pregunta es si... Usted me ha dicho que parte o algunos de los integrantes de La Patota eran los que hacían interrogatorios. La pregunta es si era corriente que además de esas personas, gente extraña al lugar, que no operara permanentemente en ese centro, concurriera para formular interrogatorios. Sí, había personas que llegaban a hacer interrogatorios de otros lados, parece. Pero ya avisaban por teléfono quiénes eran o en qué vehículo venían, ya se identificaban y entraban. ¿Era frecuente que algún personal de mayor jerarquía visitara el lugar, lo inspeccionara o lo recorriera? En tres oportunidades asistió el exgeneral Sures Mason. Y después otro que frecuentaba así dos veces por semana, era Ferro, que le decían. Pero no sé qué función cumplía él. Doctor Estrasera. Sí, señor presidente. Si en alguna oportunidad vio oficiales o personal de las otras dos fuerzas que no fueran ejército. Puede contestar. Sí, había oficiales del Servicio Penitenciario y también oficiales de la Policía Federal y también de Gendarmería. Se refiere a Fuerzas Armadas, no de seguridad. Sí, me refiero a si vio concretamente personal de Marina o de Aeronáutica. No tuve conocimiento yo si vieron de Marina o Aeronáutica. Si sabe si había traslados provenientes de otros centros de detención o que había traslados desde el Olimpo a otros centros de detención y cuáles. La primera parte ya la contestó. Dijo que provenían de otros centros de detención. Bueno, ¿cuáles eran? Ya Dios los nombres también, doctor Estrasera. La segunda parte de la pregunta. ¿Sabe si había traslados desde el Olimpo a otros centros o lugares de detención? Sí, había en dos oportunidades más o menos. Donde cargaban el camión Mercedes-Benz los cargaban con parecían medio drogados después con con poca ropa o sea con la ropa más vieja que usaban. Los cargaban en el camión ese Mercedes-Benz 608 que los sabía conducir Guerra o el Tano o un gendarme Federico Talavera. ¿Fedrico? Talavera. ¿Quién era Federico Talavera? Era un gendarme que actuaba también ahí con ellos y por los comentarios que había y yo una vez le pregunté dónde los dónde los los trasladaban y en una oportunidad no me dijo y en la segunda oportunidad él también me dijo que se los había llevado hasta la base de aire del Palomar que allí o que él también pudo ver que de otros lugares parece que había gente que también los trasladaban en camión y los cargaban en aviones. ¿Sabe a dónde iban? No ni no sabría pero por los comentarios que que se que quedaban ahí en el 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 Tano la foca o después Pereira también comentaba por por lo que decían ellos que dice ahora van a tener alimentos los pescados cosas así como como una como insinuando que los tiraban al mar ¿sabe usted cómo recuperaban las personas su libertad desde ese lugar? ¿sabe qué suerte corrían si eran liberados puestos en libertad en su caso o cómo? No sabría bien yo nunca nunca encontré ninguno detenido en la calle ni sabía a a ellos le decían que iban a ser liberados pero la verdad que no no sé eficientemente cuál es el lugar donde iban a a ir Sí señor presidente él habló de otros centros y mencionó el banco mencionó el atlético bueno concretamente si hubo traslados de la escuela de mecánica o hacia la escuela de mecánica ¿puede contestar? Si yo tenía conocimiento ¿cómo? Si usted tuvo conocimiento de que de la escuela de mecánica de la armada fueran trasladadas personas al Olimpo o al revés No sabría con firmeza no sé no porque no nunca fui a los traslados solamente en una oportunidad una noche acompañé a dos señores mayores hasta el hasta el barrio de Belgrano en la calle Hacha al 1800 creo más o menos frente a un garaje y yo no recuerdo bien la dirección ni la casa ahora la casa la podría ubicar pero la dirección no acompañamos a dos señores grandes y los tuvieron ahí 24 horas es lo que estuve yo luego llegó la patota también que que andaban levantando gente así y fueron ellos los que se quedaron ahí esa noche ¿conoce usted algún caso de muerte dentro de ese lugar? más o menos en el mes de agosto del 78 fue donde hubo un operativo mucha gente se prepararon ese día para ir al operativo ese trajeron muertas un matrimonio de 30 a 35 a 35 años de edad los dos la trajeron muertos y una nena que había quedado con vida de 3 años sería la nena estuvo más o menos 30 minutos haber estado ahí y se la llevó el alemán y Soler ¿quién era alemán y? Soler ¿quién era Soler? un oficial de la policía federal ¿era el nombre de verdadero? nombre de guerra parece que usaban ellos ¿y el alemán quién era? también era de la policía federal el nombre correcto no lo conozco porque ellos usaban siempre con apodos o nombres falsos doctor Estrellera sí señor presidente que relate en qué circunstancias lo vio a Suárez Mason usted dijo que vio concurrir a General Suárez Mason en tres oportunidades ese lugar ¿puede dar alguna otra explicación? sí fueron una fue más o menos en la fecha esa del 10 de octubre y otra fue a los pocos días que estábamos ahí y otra vez era cuando vino a reunirlos a todos porque él tenía conocimiento dice que que se estaban cometiendo muchos robos o asaltos en la vía pública y que tenía conocimiento que eran de los grupos que él tenía y lo cual dijo en esa vez también se detuvo a un agente del servicio penitenciario que lo habían encontrado robando auto también el suboficial es el servicio penitenciario no regresó nunca más a ese campo y puso como como motivo eso él para llamar la atención de los demás para que no hicieran esas cosas que solamente iban a salir a robar auto dijo con orden de él y que las cosas se iban a hacer con orden de él y con conocimiento de él todas las personas que estaban en ese grupo dependían de general sueles meison si por lo que pude por lo que nos dijo ese día y por lo que se nos decía que perteneciamos al primer cuerpo de ejército cuando en ese año él era el comandante del primer cuerpo si si sabe quien ordenaba las detenciones conoce usted quien ordenaba la detención quien daba la orden de detener la orden no se de donde venía pero salían siempre Odera Cortés o Quintana Clavel el polaco ellos salían a hacer pero no 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 llevaban orden de allanamiento no y lo iban lo levantaban de la casa y le traían todo lo que tenía alrededor de él si pero si sabe si había alguna orden verbal o escrita que autoridad daba una orden para que se detuviera salte no las orden que se daban eran todas verbales y al lugar que iban a hacer el operativo le llamaban a la a la comisaría que tenía en jurisdicción esa zona y se le se le decía que esa zona tal lugar quedaba liberada que cualquier movimiento que vieran raro eran ellos que actuaban pero no conoce quién era que impartía esa orden que ahí dentro dentro del olimpo si el que impartían orden dentro del olimpo era en este caso odera o cortés si a este operativo que ha descrito con las comisarías es lo que se conoce como área libre ¿sabe usted lo que es área libre? claro que no le interfirían en el el nacionar que iban a hacer ellos lo que iban a hacer que no lo interrumpieran fuerzas policiales si señor presidente si a raíz de sus declaraciones que ya ha dicho en la conadepi judiciales ha sufrido amenazas y en su caso de parte de quién puede contestarlo bueno en una oportunidad cuando yo hice la después de haber hecho la comisión nacional de desaparición de personas y después del jugado de San Martín a un mes más o menos se dirigen a la localidad de General y se van a la comisaría de esa localidad y piden el paradero mío y van a la casa donde yo estaba viviendo pero como yo no estaba en ese lugar le piden a la gente que 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 me buscaban de un banco de Córdoba para darme dinero no sé después el otro día fue la misma persona diciendo que era de inmobiliaria después al tercer día fueron de vuelta y ya fueron en un forfail y eran tres personas y en tres días seguidos no me pudieron localizar y como yo conocía el nacional que tienen la fuerza de tareas o los procedimientos que sabían utilizar no regresé tampoco después me siguieron un montón de veces hasta el lugar de trabajo preguntaron si yo estaba trabajando y yo a mi empleador le dije que no que dijera que yo no estaba más ahí y un día va un señor vestido de 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 los que llevan el telegrama de Encontel se presenta con creo que era Osvaldo Torre y que no coincidía en mi nombre pero supongo que debe ser para que para que dijera no acá vive Omar Torre entonces ellos me localizaban ahí después el mismo día fue otro señor diciendo que yo le había rayado un vehículo con un camión y todavía el mismo hombre fue a las dos de la tarde diciendo que era del ministerio del trabajo y que me quería dar trabajo entonces no quedaban más dudas que me estaban siguiendo y así más o menos 30 días o más en dúo y después recibí unas fueron a las casas de mis padres y me dejaron una citación del del tribunal número uno de de acá de Capital Federal tribunal militar en cual la cédula carecía de fecha carecía de hora de citación y un montón de evidencias que que era falsa porque era una fotocopia también y luego yo hago una carta documento remitiéndome al que no tenía ningún inconveniente en prestar declaración pero que que me fijaron un día y hora y con esa con esa citación lo único que recibí la carta documento lo único que recibí que me estuvieron esperando en la casa de mis padres que en general las era más o menos cinco días estuvieron esperándome para que yo llegara o que pasara por ahí después se hace un preventivo de Dios Corpus y en lo cual que aparece este señor retirado Sotomayor y dice que sí que esa citación era era para mí pero que que él ya había desistido de esa citación y la citación esa me la dejó los mismos hombres que fueron anteriormente que me andaban buscando y él decía que había desistido de esa citación en lo cual el comando en jefe del ejército también había hecho una nota que no tenía ninguna citación sobre mí policía federal igual y policía de la provincia también y con eso terminó después después de la interposición de ese habeas corpus no fue más molestado no después no no me he dado cuenta pero no he tenido más noticias y que me hayan ido a buscar si señor presidente si algún oficial de gendarmería le recriminó por su actitud de formular denuncias puede contestar no 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 he tenido prácticamente no me he visto con ninguno y no 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 he tenido ninguna respuesta suficiente ninguna más señor presidente doctor señor presidente creo recordar que el testigo manifestó en forma ambivalente que no se le renovó contrato en gendarmería nacional y por su parte no quiso seguir en la institución por motivos personales la pregunta concreta señor presidente es para que diga el testigo si gendarmería nacional le ofreció la renovación del contrato puede contestar le fue ofrecida la renovación del contrato a usted o no no pero hay se puede apelar a un recurso extraordinario que se hace antes de los seis meses y se lo puede en la cual uno puede reingresar exponiendo las causas que uno que uno haya tenido sí señor presidente por su intermedio para que diga el testigo durante qué lapso perteneció a gendarmería nacional creo recordar que habló desde 1975 hasta fines de 1982 para que concretamente diga qué tiempo perteneció a la institución referida usted quiere una precisión con relación a qué mes del 75 ingresó sí señor presidente usted ingresó en el 75 recuerden qué mes del año 75 el mayo repítalo mayo del año 75 hasta diciembre del año 82 sí señor presidente para que diga el testigo si durante el lapso que acaba de mencionar acumuló 20 castigos con un total de 100 días de arresto la mayoría de las cuales se relacionaban con fallas a la moral y otras perdón doctor dijo el testigo que uno de los motivos había sido la cantidad de arrestos que había acumulado pero por lo demás perdón por lo demás si esto conduce si usted tiene elementos que conducen a la ulterior valoración o apreciación de los dichos del testigo puede aportarlos sí señor presidente muchas gracias continúo señor presidente para que diga el testigo los motivos por los cuales fue relevado de sus funciones en las zonas de operaciones de Tucumán y quien fue quien dispuso su relevo puede contestar yo dependía del destacamento móvil 1 los que estaban a cargo era el comandante mayor Preto el un saludo por lo demás nos vemos en el año en el año en el año el año fue con el reto chau si en el la le Gracias. Gracias. ...comandante de la zona de operaciones, a propuesta de los mandos naturales, ¿quién dispuso el relevo del deponente, del declarante? ¿Puede contestar? ¿Fue comandante de la zona de operaciones el que dijo o el que dispuso su relevo que usted saliera de ese lugar? No, porque yo le explico que el destacamento móvil 1 iba del año más o menos 75, empezó a ir, creo, a Tucumán. O sea, eso fue en razones de rotación que usted... Claro, era una rotación de personal que se hacía. Sí, señor presidente. Para que diga el testigo, por su intermedio, ¿por qué motivo, con posterioridad a su baja, no formuló la correspondiente denuncia respecto de los hechos, privaciones ilegítimas de libertad, torturas, a los que se ha referido en el transcurso de su declaración? Puede precisarlo. Bueno, yo no concurrí a ningún lugar a hacer ninguna declaración. Una, porque en cada lugar que había, tenían información siempre militares. Segundo, porque temía de mi vida. Y después tenía conocimiento de que el gendarme Ríos y el suboficial Maldonado fueron sacados de Campo de Mayo, levantados y desaparecieron, por haber sacado correspondencia de ciertos detenidos que había en la ciudad de Tucumán. Sacado correspondencia... Le sacaba correspondencia de detenido y le llevaba a los familiares. Sí, señor Tabárez. Sí, señor Presidente. Para que diga el testigo, ¿durante cuánto tiempo específicamente cumplió funciones de vigilancia en el lugar que acaba de denominar Arsenal de Tucumán? ¿Y qué horario, en qué horario, perdón, y si el mismo era rotativo? Puede contestar. La guardia que practicábamos ahí era de 24 por 48. Y era por el lazo de 45 días, nada más, del tiempo que estábamos ahí. Que estuvo. Que yo estuve ahí, ¿no? Sí, señor Presidente. Para que concretamente el testigo suministre al tribunal un solo nombre y apellido de personas que estuvieran en cautiverio en ese lugar. Ya lo ha contestado, doctor. Dijo que no conocía ante una pregunta que se le formuló. Reformulo la pregunta, señor Presidente, con su autorización. Para que diga si durante ese lapso o en esas circunstancias, si bien no podía preguntar la identidad de ningún detenido, si alguno de ellos no le suministró su identidad. Lo ha contestado. Ha dicho que no conoció la identidad de ninguna de las personas. Cualquiera sea la vía. Bien, señor Presidente. Para que diga el testigo, con relación a los mismos hechos a que se ha referido y que fueran denunciados, que suministre, me estoy refiriendo siempre al arsenal de Tucumán, la identidad del personal militar o bajo control operacional de las Fuerzas Armadas, que habría intervenido en los mismos hechos, su grado o jerarquía militar. ¿Puede dar estos datos, señor? Del personal que actuaba ahí. Sí, la defensa le pide concretamente que usted diga el nombre de militares que actuaban en el arsenal ese. ¿Cuál era el nombre y el apellido de quien ejercía la jefatura de la subzona, etcétera? Bueno, de quien recibíamos orden y prácticamente estaba siempre ahí, no todos los días. Era el general Buzzi que concurría siempre a ese lugar. Y después el jefe de la policía de la provincia de Tucumán también concurría. Y una cantidad de oficiales que en este momento no recuerdo los nombres, podría recordar algunas caras. Y después oficiales de gendarmería, el segundo comandante La Fuente, el primer alférez Velardes, el primer alférez Guarnes, y ya dije también Rivero, el primer alférez Roger Luján, el segundo comandante Rizzo Avellaneda. Y después otros, otros no, yo no, 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 no. Suficiente, señor Presidente, y muchas gracias. Doctor Güero, adelante. Señor Presidente, solicito que por su intermedio se le pregunte al testigo si en el lapso durante el cual estuvo destinado en Tucumán hubo operaciones de guerra en las que las Fuerzas Armadas debieron repeler acciones de la subversión terrorista. Puede contestar. No, en ninguna oportunidad hubo enfrentamientos. Del año 76 de julio, que es más o menos, yo no tuve ningún conocimiento de que haya habido enfrentamientos así con grupos terroristas, no recuerdo ninguno, ni por comentario ni que haya participado. El testigo dijo que en marzo del 79 pasó a Jesús María y después en diciembre de ese año pasó a la Quiaca. Mi pregunta concreta es si en esos lugares también debió cuidar prisioneros. Puede contestar. Si sabe si los apodados Ramiro y La Piturra habían pertenecido a alguna organización subversiva. Puede contestarse. No, no sé, nunca les pregunté y ni averigüé tampoco de qué lado provenían o qué actividad habían realizado antes de ser detenidos. El testigo ha dicho que el personal de gendarmería que pasó a prestar servicios al Olimpo debía adoptar sobrenombres o apodos. La pregunta es si él adoptó algún apodo y en su caso cuál era. Puede contestarlo. El apodo que yo tenía era Conejo, nada más. Para que diga el testigo, si sabe, qué causas figuraban en el libro a qué aludió como determinantes de cada detención en el Olimpo. En el libro ese que usted mencionó, que se llevaba en el Olimpo donde se anotaba el ingreso de detenidos, se especificaba el motivo al lado, se ponía por qué motivo había ingresado. Sí, se les ponía a la entrada donde estaban los detenidos, se les llevaba ese control de la causa, qué día había sido y en qué, el número de calaboces y después nada más, después en la entrada de la guardia también había otro libro donde se llevaban todas las novedades de quién entraban, quién salían y a la vez figuraba un oficial de servicio y figuraban también con los apodos y los nombres falsos que tenían. ¿Y recuerda usted entre esas causas que se consignaban, qué menciones se hacían? No, porque no tenía prácticamente contacto con eso directo. ¿No tenía contacto? No tenía contacto directo, no estaba a cargo de la guardia esa ni de la otra. ¿Y cómo conoce entonces ese libro, esas constancias que usted ha descripto? Y a veces teníamos que acompañar detenidos hasta el teléfono que estaba en la guardia y se anotaban, veía que anotaban ahí las novedades. Igual como se usan en los cuarteles, así. Sí, no contestó la pregunta, señor presidente, porque no nos dijo cómo sabía que ahí se asentaban causas de detención, sino... No, yo acabo de explicar, doctor, se ha dado una explicación. Está bien, gracias, señor presidente. Nada más. Doctor Bataglia. Gracias. Señor presidente, esta defensa tiene interés en establecer las causas y la prolongación de la permanencia del testigo en el lugar de operaciones en Tucumán. Creo que eso no se ha respondido concretamente, por lo menos conforme a las anotaciones que yo tengo acá. ¿Se refiere usted en este lugar, en este centro de detención? Sí. Ha contestado el testigo que era rotativo, que él estuvo 45 días. Pero en la época, el momento, en qué año y en qué mes dejó de estar en Tucumán, por ejemplo. Reitere esto o aclárelo. Fue, usted dijo en el 76, en julio. Junio, julio del 76. ¿Te puede dar una precisión acerca de fecha? No, no la recuerdo bien, la fecha es exacta, no. Y después en el marzo, hasta marzo del 77, más o menos, he concurrido después, no, no... Perdón. Usted dijo que estuvo 45 días. Sí. Estos 45 días, ¿a qué se refieren? ¿Exclusivamente al lugar de detención? ¿O la permanencia suya en Tucumán? La permanencia que yo tenía ahí en ese lugar, va todo el grupo. Después, eso seguía quedando a... Lo venían a cuidar el móvil de Córdoba o el de Rosario. Y después cuando volvíamos a los 90 días, más o menos, seguían estando casi siempre en el mismo lugar todo. Entonces, debe entenderse que usted cumplía funciones por espacio de 45 días, luego era reemplazado y volvía al tiempo otros 45 días. Claro, al tiempo volvía de vuelta. Todo esto en el periodo julio del 76 a marzo del 77. Exactamente. ¿Se entiende entonces que estuvo más de 45 días en Tucumán? Estuvo varios 45 días. En tres oportunidades. Quiere decir entonces que el motivo por el cual abandonó el teatro de operaciones de Tucumán no fue por la rotación. Es decir que fue, perdón, es decir que fue, entre otras casas fundadas, concretamente dichas por sus autoridades naturales, en que era un mal camarada, esquivo en las obligaciones de servicio... Perdón, doctor Batalia, correcto, ya hicimos la observación con el doctor Tavares. Usted tiene elementos de esa naturaleza, objetivos... Pero en Tucumán, doctor. Correcto, sí. Con el doctor Tavares creo que se habló del problema en general. No, es sanciones y objeciones que él tuvo en su desempeño. Pero, perdón, doctor, vuelvo a insistir, estoy preguntando sobre su cesación en el teatro de operaciones permaneciendo en Gendarmería. El doctor Tavares informó, o se supo, cómo había cesado de Gendarmería. No sé si está claro. Sí, la comprendo, pero de todas maneras... Fue separado, el teatro de operaciones primero. Perdón. Fue separado de... Usted, la razón que dio por la cual volvió de Tucumán, es razones de rotación en los destinos. Sí, una por razones de rotación. Y yo trataba de no ir, tampoco nunca. Después de haber visto lo que veía, no me quedaba ganas de volver otra vez. Dado que la segunda vez que fui, me quedé en la ciudad de Tucumán para custodiar la familia del general Buzzi. Nada más, no sé. Y en definitiva, cuando usted sale de Tucumán, ¿hacia dónde va? Vuelvo al mismo destacamento. Era una rotación de personas. ¿Vuelve a dónde? Al destacamento móvil 1 en Campo de Mayo. Vuelve a Campo de Mayo. Y esta vuelta suya a Campo de Mayo, ¿obedeció a qué? Porque era el periodo que se cumplía, no sé si no me explico bien. Doy un ejemplo. El destacamento móvil de Campo de Mayo llevaba una determinada cantidad de personas por espacio de 45 a 50 días. Luego lo reemplazaba el destacamento móvil 2 de Córdoba por otros 45 días. Ya el destacamento móvil de Rosario llevaba a otra gente. Y a su vez, también por 45 días. Y después lo reemplazaba el destacamento móvil 3 de Rosario, también por 45 días. Y después volvía a otra gente. El destacamento móvil 1 había alrededor de 300 y pico personas y no eran siempre las mismas que iban rotando. Yo confieso no entender demasiado bien esto, ¿no? Pero de todas maneras, quisiera entonces hacer una pregunta para ver si terminamos y aclarar este punto. Si fue separado el testigo individualmente y por las razones que pretendí enumerar recién del teatro de operaciones de Tucumán. Bueno, ¿salió usted de allí solo o con el conjunto de personas con que fue? No, con el conjunto de personas que íbamos. Doctor, otra vez. En consecuencia, yo solicitaría a la Presidencia, si lo considera conveniente, que se solicitaran las actuaciones instruidas por la justicia militar en los hechos denunciados por el causante... Perdón, ofrezcalo luego como prueba, doctor. Son dos causas, entonces, al juzgado a dos tribunales militares, entonces, en las cuales se debateron todos estos problemas del Olimpo y del Tucumán. ¿Cómo no? Nada más. Perdón, señor presidente. Sí, doctor Estrasea. Sí, esto acá ha introducido una novedad y yo quisiera saber ahora si ha visto detenidos en Campo de Mayo. Al volver de Tucumán estuvo en Campo de Mayo. Quisiera saber si ha visto detenidos en Campo de Mayo. Puede contestar la pregunta. Detenidos, yo verlos en Campo de Mayo no, pero tenía conocimiento que entre detrás del escuadrón de gendarmería, que hay como el camino que va al polígono por la zona de tierra, que queda al lado de la pista de aviación, ahí había un campo de clandestino. Frente a la escuela de Sargento Cabral había otro, y en la prisión militar Campo de Mayo también recibían gente. Todo esto lo conozco porque todo el personal que hacía custodia o guardia era de la agrupación de Buenos Aires, de Campo de Mayo. Así se llamaba el escuadrón ese. Bien. Sí. Si sabe que despegaran aviones de Campo de Mayo. ¿Vio despegar aviones un aeródromo del que salieran aviones? De noche siempre sabían andar aviones, pero no sé cuál es el motivo. Aviones, helicópteros. Está bien, nada más, señor presidente. Doctor Orgeira. Sí, señor presidente. Si el testigo puede precisar en qué mes y año hizo la denuncia en la CONADEP. Puede hacerlo. Fue el año pasado, más o menos el mes de mayo, por ahí habría sido. Si con posterioridad ha prestado declaración ante alguna autoridad judicial sobre esta denuncia. Ha dicho, ha dicho todos los tribunales ante los que declaró, doctor Orgeira. Si su comparecencia ante el juez federal Córdoba en San Martín fue por citación de este juez o por presentación espontánea del declarante. Puede indicarlo. No, fue espontáneamente a declarar ahí. Si puede explicar en qué causa y por qué motivo fue espontáneamente a declarar. ¿Tenía usted conocimiento de que declaraba en un proceso en particular o fue...? Se hablaba de la causa de Giorgi, creo. Se pedía si alguien tenía conocimiento del centro clandestino de Olimpo. Sí, yo concurrí de ahí. Si en definitiva el declarante aportó alguna información sobre el caso Giorgi cuando declaró ante el juez Córdoba. ¿El caso Giorgi usted conocía algo o fue por el Olimpo? No, yo solamente declaré sobre el Olimpo. Si las manifestaciones que ha vertido hoy guardan relación según su memoria con las que dio ante la CONADEP y ante el juez federal de San Martín. En lo sustancial, ¿este relato coincide con los que usted dio antes en esos organismos? Sí, el juez Córdoba me atendió y lo que yo declaré era sobre el Olimpo nada más. Si sobre los sucesos que él ha tomado conocimiento en Tucumán, su relato actual entonces guarda relación o si ha omitido parte de la denuncia que formuló ante la CONADEP. ¿Recuerda usted esto? Si esta declaración coincide en lo sustancial, digamos, con lo que usted declaró en CONADEP sobre Tucumán. Sí, la declaración que hice en la CONADEP es la misma que hice, la que estoy recordando en estos momentos. Me estoy refiriendo fundamentalmente a hechos de gravedad, no a circunstancias secundarias. Por eso es mi insistencia, señor presidente. ¿Usted recuerda que puede haber alguna disimilitud con relación a hechos de gravedad? Salvo lo que no dije todavía, creo que es a los fusilamientos que llegaba cuando llegaba el general Buse a hacerlo en horas de la noche. ¿En Tucumán? En Tucumán. ¿Cómo era eso? Cada 10, 15 días, más o menos, se hacía un pozo dentro del monte, se tiraban troncos y gomas y aceite, y luego se los llevaba a los prisioneros y se los hacía arrodillar al lado del pozo, se les disparaba un tiro en la cabeza, y estos caían al pozo y luego eran prendidos fuegos. En esto participaba toda la patota, todos los grupos de tarea, y una persona por cada prisionero que mataban. Si esto ocurría de día o de noche, ¿y con qué frecuencia? ¿A qué hora se hacía esto? De noche siempre, es 11, 12 de la noche, más o menos, siempre se hacía. ¿Y cada cuánto? Cada 15 días, más o menos. Si puede precisar en qué zonas, si eran zonas descampadas, monte adentro, cerca de los centros que él ha mencionado. ¿Recuerda más o menos el lugar? Y a 500 metros de donde estaban los detenidos, y ya había monte en esa zona. ¿Por ahí era entonces? Sí. ¿Se ha proporcionado en la CONADEP planos o bosquejos tendientes a localizar esos lugares? ¿Hizo algún plano? Sí, sí, sí. Sí, he hecho el plano. ¿Se ha concurrido posteriormente a Tucumán para localizar esos sitios? No, porque no he tenido... Nadie me ha propuesto para que lo hiciera o... Perfecto. Si estaría en condiciones de efectuar esos reconocimientos. Sí, no tengo ningún inconveniente. Si podría proporcionar datos rasgos fisonómicos de las personas, de algunas de las víctimas, al menos, de estos hechos a los que está aludiendo en Tucumán. De las personas que fueron víctimas de estos homicidios. Exactamente, señor presidente. ¿Recuerda algún dato, si no la identidad, algo que permita de alguna manera saber de qué persona se trataba? La mayoría era toda gente joven y... ¿Cómo le puedo decir? Es decir, por el tratamiento que tenían ahí, eran personas que estaban muy debilitadas. Precisamente con certeza no le podría decir bien cuál es la fisonomía. Le puedo decir que había un muchacho rubio, delgado. Una chica que le decía nana, pero después, por nombres así, no los recuerdo bien. Yo me llevaría mucho tiempo también recordarlo. ¿Si puede proporcionar información con respecto a los otros detenidos que no fueron objeto de homicidio, según su relato? Ya ha contestado esta pregunta, doctor. Si con anterioridad se refirió a la intervención de aviones en sus denuncias anteriores y traslados de detenidos en avión. ¿Cómo oír? ¿Usted con anterioridad recuerda si hizo mención a traslados de detenidos en avión? Sí, lo que recuerdo es que en el Olimpo, donde por comentario de Talavera y Guerra y de los que estaban ahí, tenía conocimiento de los traslados que los llevaban al Palomar, pero después de que yo lo haya visto subir al avión, nunca los he visto. ¿Cómo recuerda ese episodio del año 78? Él dijo que era en agosto del 78 donde se trajo un matrimonio muerto. ¿Cómo recuerda la fecha? ¿Puede dar alguna razón acerca de ese recuerdo de la fecha? El día ese, una por la nena, más o menos. Y después al hombre lo metieron en un tarro de 200 litros y le prendieron fuego ahí adentro, nada más. ¿Le refiero a la fecha? La fecha, agosto, usted dijo, del 78, ¿hay algún episodio que le permita asociar? ¿Cómo hace para acordarse de la fecha? ¿Alguna circunstancia o es...? Después es porque el mayor Odera, traían junto con los cadáveres y con las cosas que traían de la casa del matrimonio, traían una valija de 30 por 25 y 20 centímetros de alta, más o menos, llena de billetes en dólares. Que él la llevó a la oficina de la valija con ese dinero. Después, esa fecha también fue que murió en ese enfrentamiento, que murió Siri. ¿Quién? El oficial de la policía que le apodaban Siri, y quedó herido un oficial del ejército y otro del servicio pretenciario. A uno se le decía Centeno y al otro Miguel. Esto es por un comentario de uno del servicio pretenciario. Lo que me comentó él, que al entrar, al hacer el allanamiento, entraron Siri, Centeno y Miguel. Y de atrás, los mismos compañeros le habían tirado una granada. Y que al raíz de la explosión, habían muerto el matrimonio ese y Siri. Y después, al tiempo cuando se recuperó Centeno y Miguel, Centeno retiró todas las pertenencias que tenían y se fue. Y se fue enojado, así discutiendo. Y después, cuando volvió Miguel, se peleó con el segundo comandante Cortés. Este Miguel le partió la frente con la pistola. Lo que deducía que habían ido a robar justo a la casa esa, y que lo habían querido eliminar. Y esta fecha, volvemos a la pregunta, la fecha agosto del 78. ¿Hay alguna razón para que usted se la recuerde, o es simplemente un registro que usted tiene de los hechos? Es un registro de los hechos, que yo más o menos me acordaba de la fecha esa. Y digo, 10, 11, 12, no sé. Si puede prestar las fechas de los fusilamientos en Tucumán. ¿Usted dice la fecha exacta? No, más o menos, así como recuerda esta fecha, si puede recordar las fechas de los fusilamientos. No lugar, doctor, porque obviamente esto no se corresponde con la fecha en que el testigo se desempeñó en el lugar, y esto ya lo dijo. Estuvo tres veces, señor presidente, y son hechos muy graves. Claro, dentro de un lapso. Dentro del lapso que usted tuvo en Tucumán, ¿puede dar fechas de estos fusilamientos? Y los fusilamientos en Tucumán eran constantes, cada 15 días. Yo cuando llegué, a los dos o tres días que andaba caminando por esa zona, estaba un pozo abierto, todo con cadáveres a mitad de quemar. Si sabe que en los tiempos en los que él era relevado también se producían fusilamientos, en los tiempos en los que él no estaba en funciones en Tucumán. ¿Puede contestarlo? Bueno, supongo que sí. Yo no tenía comentarios, pero siempre había gente diferente. En los diferentes tiempos que yo sabía ir, encontraba otras caras. No eran las mismas siempre. No sé, yo no le podría decir si había fusilamiento o no. Si puede aclarar por qué iba a referirse a comentarios precisamente, si dice que no hay comentarios. El testigo empezó a decir por comentarios y luego dijo, yo no tenía comentarios. ¿Se puede aclarar por qué se le produjo ese lapsus? No lugar, doctor. Si fue acompañado a prestar declaración al tribunal federal de San Martín por un abogado. No lugar, doctor. Es un conducente. Señor presidente, ha declarado espontáneamente hechos de suma gravedad el testigo y las circunstancias particulares de cómo llega a San Martín espontáneamente dentro de un relato de tanta gravedad como el que hace el testigo. Doctor, el tribunal considera que es irrelevante que el testigo haya ido solo o en compañía de alguna persona a prestar esa declaración. Y ya ha manifestado que adoptó la decisión de hacerla y esto es suficiente. Perfecto. Si antes de concurrir al juzgado federal de San Martín concurrió a alguna de las organizaciones de derechos humanos manifestando su intención de hacer esta denuncia en San Martín. ¿Puede contestar? No, no, ninguna. Bien, nada más, señor presidente. Permiso, señor presidente. Sí, doctor Tavares. La pregunta que voy a formular por su intermedio es una derivación de las últimas manifestaciones del testigo. La pregunta, señor presidente, es para que diga el testigo si cuando él presenció los fusilamientos o los supuestos fusilamientos a los que se ha referido, estaba acompañado de algún colega, alguna otra persona perteneciente a Gendarmería Nacional y en caso afirmativo que suministre sus datos de identidad. Puede contestar, señor. Bueno, los oficiales que yo nombré y después... Y prácticamente los ponían así, ¿cómo le puedo decir? Como custodia o vigilancia, cada 20 metros, 25. Y los más cerca del pozo, a veces que me tocó, las tres veces que pude presenciar es porque estaba cerca del pozo, uno, no sé, calculo 10 metros, 5. Después las otras personas eran las que iban siempre, siempre rotaban, no eran las mismas, no sé. Yo puedo dar un nombre ahora y resulta que a lo mejor esa persona no estuvo al lado mío, yo no la recuerdo. Señor Presidente, considero que mi pregunta por su intermedio, formulada, no ha obtenido respuesta. Muchas gracias. Señor Presidente, recuerdo una última pregunta para formularle al testigo. Si su último arresto, que origina la baja, se produjo por haber abandonado a su mujer y no pasarle alimentos, circunstancia que su mujer hizo... No al lugar, doctor Orgeira. Ya hemos dicho una observación acerca de esto. Adelante, doctor Rodríguez Palma. Señor Presidente, el testigo se ha referido a dos traslados de detenidos. Si podría precisar la fecha con la mayor exactitud posible de estos dos traslados que ha comentado. ¿Recuerda esto, señor? ¿Recuerda en qué fechas pudieron haberse hecho esos dos traslados que usted comentó? ¿Del Olimpo? Sí, sí, esa es la pregunta. Más o menos en el mes de agosto. Y después... En noviembre, por ahí habrá sido. De 1978. Sí, sí. Fecha no puede precisar. ¿Recuerda el día exacto? Para que diga el testigo si el nombre de Federico Talavera y el de Guerra son nombres reales o nombres supuestos. El de Guerra es un suboficial de la Policía Federal y el de Talavera... No, no... El de Talavera, digo, es el real. Y el de Guerra, no sé, lo desconozco. Supongo que el de Guerra, porque nunca usaba... No se usaban los nombres correctos ahí. ¿Fedrico Talavera era de la Gendarmería Nacional? Sí. ¿Qué rango tenía, si podés suministrar? ¿Oficial o suboficial? No, Gendarmería Nacional. No, Gendarmería, no más era. Sí, recibió algún comentario sobre qué tipo de avión eran ascendidos los presuntos o esos detenidos. No, no. ¿Escuchó esto alguna vez? No. Me dijo que solamente en aviones, pero no me dijo qué aviones eran. Para que diga el testigo, ¿cuántos detenidos fueron subidos al camión en cada ocasión, si puede precisar? En cantidad. ¿Recuerda qué cantidad de personas fueron introducidas en ese camión? Más o menos 20, 25 personas. Las que entraban, porque entraban casi todas apretadas en la caja del camión ese. ¿Alguna de las defensas? Muy bien, señor. Su testimonio ha terminado. Puede retirarse. Gracias. Señor Secretario, que pase el testigo siguiente. Se llama al estrado al señor Claudio Tamburrino. Gracias. 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 Gracias.